¿Qué ha pasado, chef? Cuatro minutos. ¿Qué ha pasado, chef? ¿Qué ha pasado? Y no veo limpio la cocina. Bueno, chef. Este es nuestro plato. Buen provecho. Bueno, vamos a ver qué tal quedó. Por favor, chef. Bueno, vamos a ver este. Acuérdense que muchas veces es mejor poner de decoración todo lo que se pueda comer. Esto, si no te lo vas a comer, sí le da altura, le da movimiento, a lo mejor lo que sea. Pero pues de nada sirve y nada más te genera un costo. Poner algo ahí. Sus tiempos un poquito atrasados. Pero me gustó, ¿no? La idea, bueno, lo de la sangría está padre. O sea, que no es una sangría, pero están jugando con el término y todo esto. De que hicieran un pan. Al pan le faltó un poquito de sal. A la masa. Y, bueno, pues no tuvieron el sartén, ¿no? Para hacer la cocción. Pero bien, ¿no? O sea, se arriesgaron. Salieron un poquito tarde, pero se arriesgaron. Tienen buenas técnicas. Nada más un poquito, cuiden mucho también su limpieza. Hay una frase que se llama Clean As Yugo. Entonces, como vayan trabajando, vayan lavando. Para que no al último les pase. Como ahorita que van dejando ahí todo... Sí, chef. Este, un poquito sucio y luego tienen que andar corriendo, ¿no? Sí, chef. Pero bien, ¿vale? Gracias, chef. Listo. Ok, a ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, de primera entrada tenemos un gazpacho que va acompañado con una tierra de jamón serrano, muy tradicional también de español. En este platillo lo que intentamos hacer es que los crutones se puedan introducir en el gazpacho, que es básicamente una sopa fría, igual que la tierra de jamón serrano, para poderle dar texturas diferentes a la sopa fría. Después de segunda entrada tenemos una tradicional torta española. Bueno, la torcilla española lleva también un crocante que es de una papa chip y una cebollita cambray, ¿no? Después de plato fuerte tenemos unos rollos, bueno, es un pescado a la viscaína, que bueno, en este caso la salsa la servimos en un caballito aparte, para también intentar dar un poco de altura al plato, resaltar también los colores. Y lo que se intenta es, bueno, que el comensal pueda ocupar la cantidad de salsa que él crea necesaria. Tenemos en la parte de atrás de guarnición que es un arroz con azafrán, que fue el ingrediente que nos dio en el día de hoy, y una decoración de pasta hojaldre. De postre tenemos un tradicional arroz con leche, que como les había comentado... Es la abuelita. La receta de la abuelita, mi compañero, indiscutible. Y de bebida tenemos una también tradicional agua de limón sevillano. Muy bien. A ver, entonces, vamos a probar esto primero. Entonces ponemos acá el pan, ¿no? Claro. Y un poco de... Un poco de rato. ¿Y el gazpacho de qué color es? Nada más de pura. Lleva pepino también. ¿Y luego? Pintocubos. ¿Y ahí qué pasó? Un poquito de recursos. Quisimos darle como que... Le quisimos dar nuestro toque, básicamente. Ok, nada más cuidado, porque si dices que es gazpacho... Ok. O sea, te estás esperando algo rojo. Bueno, la presentación de los platos toda está original. Bueno, y se arriesgaron a hacer más platos, ¿no? Y eso espero que pase cada día en el concurso, ¿no? A ver. Bueno, pues está bien, la presentación muy bien, los sabores bien. Bueno, ahí el... La textura del arroz con leche, pues sí es mucho más cremoso, debe ser más cremoso. Y a lo mejor sí le faltó un poquito más de cocción, ¿no? Para que quede un poquito más cremoso, ¿no? Pero de ahí en fuera, este... De ahí en fuera bien, ¿sale? Felicidades. Felicidades. Bueno, pues ya estamos aquí en la... En la... En el veredicto. Sí, sí. Este... Los puntos, a ver, les voy a decir los puntos. Como pueden ver, los dos en presentación, ustedes tuvieron cuatro, ustedes tuvieron cinco puntos en presentación. Este... Porque jugaron un poquito más... Ustedes fue un poquito más clásico. En la técnica, ustedes tuvieron cinco puntos, ustedes tuvieron tres puntos. Detalles, cosas muy sencillas que no deben de pasar, ¿no? Y ustedes todo lo iban explicando, me pareció muy, muy, muy bien. En cuanto al sabor, los dos tuvieron cuatro puntos. O sea, se logró el objetivo. Y la originalidad, ¿no? Ustedes tuvieron cinco puntos, ustedes tuvieron tres puntos. Sí, una paella contra diferentes platillos y a la hora de montado y todo. Pero muy bien, o sea, es... Están muy bien los dos y espero verlos en la final. Bueno, pues el total de los puntos... Acá, eh... Tuvieron, eh... Ustedes tuvieron al final 17 puntos y ustedes 18 puntos. Estuvo muy, muy, muy reñido. Bueno, pues sí, en general los dos equipos estuvieron muy, muy bien. O sea, estoy muy a gusto. Por cómo trabajaron. Gracias. Yo creo que hablando por los tres, esta vez fue mucho más trabajo en equipo. También, como es ventajoso, es riesgoso. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor hicimos cuatro tiempos, pero uno de los tiempos no le gusta. Ese tiempo yo sé que nos puede afectar en todos. Siempre, pues nos hemos esforzado en presentar algo nuevo, algo único, ¿no? Que nos haya visto. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.